¿Quién los va a demandar a Mirán Martínez, al señor Sánchez? ¿Quién les va a demandar? ¿Quién ha rendido cuentas en el directorio de San José? ¿Quién? Después que le ha dejado a la empresa minera San José al pueblo, ¿quién ha hecho rendición de cuentas? Los únicos culpados son dirigentes, no estos jugadores. Con cuatro jugadores de experiencia, este equipito daba, pero son puros changos, chicos, sin experiencia, alocadamente juegan, no hacen detención, no controlan el partido. Es así. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el partido? No, molesto, molesto la actitud, la verdad, es toda blanca, como dice aquí el compañero, la verdad, no es cuestión de los jugadores, es cuestión de la dirigencia, la verdad, bueno, con este resultado, con esta pérdida hoy, bueno, estamos ya nuevamente, bueno, tenemos fútbol aquí en Orrugro. Parece que los orrugro no sabemos de fútbol, porque mira, Potosí tiene dos, Sucre tiene ya un equipo, Orrugro, mira, y en el básquetbol, Potosí tiene tres equipos en la liga, Orrugro, ¿qué? En la última reunión, el presidente del comité de honor le había indicado que presenta una carta a la Federación Boliviana de Fútbol para averiguar si a San José lo van a desafiliar o no, porque sabes cuál es la palabra de la federación, su último partido y desafiliación, ya no es descenso, desafiliación, entonces ya no nos conviene continuar el campeonato, sino ya de una vez abandonar, porque si no, el último partido será desafiliado a San José, así de claro. San José es un equipo glorioso, aunque dicen que descienda y ahora siempre sin semen, nosotros como orreños hemos apoyado hasta el último, con la familia, nos vamos con lágrimas con los ojos, porque este equipo es un equipo de gloria. Yo me lloro, porque Dios, de mí, de mis niñezes, de mis papás, estas hijas no había, todo grato, se miraba, venían, mis papás me atraían, con fresco, comida, todo, desde mis niñezes, yo, cinta de San José, en las malas, en las buenas, tenemos que apoyar, gana o no, pierde igual, venía yo con viñez, toda la familia venía con comida, con sanos, otra cosa que puede, hay que seguir adelante, hay que seguir apoyando a San José, yo voy a seguir apoyando, viniendo con mi familia, hasta la hora de mi muerte, cuando hay de morir, voy a dejar de mirar.